El aprendizaje de su hijo comienza aquí. El Distrito Escolar Metropolitano de Maison ofrece oportunidades de aprendizaje extraordinarias en nuestro programa de Kinder para niños de 4 años o 4K. El periodo de matriculación en línea para el ciclo escolar 2016-2017 en el programa 4K comienza el 25 de enero. Para poder ingresar al programa 4K, su hijo debe haber cumplido cuatro años en o antes del 1 de septiembre del 2016 y vivir en el área de asistencia del Distrito Escolar de Madison. El programa 4K se ofrece sin costo alguno en 24 escuelas primarias de Madison y en 31 centros de cuidado y educación preescolar, también llamados Centros ECE por sus siglas en inglés. Las familias que estén interesadas en enviar a sus niños a un programa 4K en un centro ECE en lugar de un programa 4K en una escuela primaria deben matricularse y ser admitidos en ese centro ECE, además de completar el formulario de matriculación en línea del Distrito Escolar de Madison. Haga clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video para comunicarse con los centros de cuidado y educación preescolar y obtener más información sobre cómo realizar la solicitud. En la solicitud en línea se le pedirá que elija una sede para el programa 4K. Las opciones disponibles dependerán de la necesidad de su hijo de tener acceso a servicios de transporte. Si su hijo necesita tomar el autobús escolar, sus opciones se limitarán a la sede que se encuentra dentro de los límites de transporte. Esas opciones incluyen a las escuelas del Distrito Escolar, las sedes del programa Head Start o el Centro Goodman. Por favor, recuerde que su hijo también tiene que solicitar admisión al programa Head Start o al Centro Goodman. Para poder recibir servicio de transporte a las escuelas primarias del Distrito, las familias tienen que vivir a más de una mía y media de distancia de la escuela donde se encuentra el programa 4K o vivir en una zona que haya sido calificada como área con intersecciones peligrosas. Si su hijo no necesita tomar el autobús escolar, usted puede elegir hasta tres sedes del Distrito Escolar o un centro ECE. Su hijo será asignado a una de esas sedes teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos. Una vez completa la matriculación en línea, imprima la página de verificación y llévela a cualquiera de las escuelas primarias del Distrito Escolar Metropolitano de Madison a partir del primero de febrero junto con un comprobante de domicilio, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, la hipoteca, la factura de cobro de electricidad y gas u otro tipo de servicio y algo que compruebe la edad de su hijo y hace el acta de nacimiento o la tarjeta de vacunas. Usted también puede llevar los formularios completos a la oficina de matriculación del distrito ubicada en el 545 West Dayton Street. Las familias que no tengan acceso a internet podrán completar todo el proceso de matriculación en las escuelas a partir del primero de febrero. Para obtener más información sobre la matriculación en el programa 4K, lea la información en la parte inferior de esta página web o llame a la oficina de matriculación del Distrito Escolar Metropolitano de Madison al área 608-663-4957.